Me van a echar muchísimo perro que muchísimo de menos A Franera le acaba de llegar un iPhone Y está totalmente nuevo Por lo cual vamos a tirárselo ¡Franera! ¡Franera! ¡Tu iPhone está aquí! No, 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 no ¡Adiós a tu iPhone! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuidado! ¡Wow, wow, 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 wow! Cuarta, como se haya roto, te mato ¡Oh, shit! ¡Estás salvo, Franera! ¡Yeah! Arta, te reto a un concurso de bromas contra Franera ¿Y qué hay que hacer? Pues básicamente bromas a Franera ¿Y el que gane, qué pasa? Pues tirará al petardo que quiera ¡Me gusta esta apuesta! Tengo un montonazo de chocaratinas ¡Franera está ahí! ¡Franera! ¡Toma! ¡Toma, Franera! ¡Toma, Franera! ¡Coja el chocolate! No olvidéis suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días Y vamos a superar a Google en suscriptores ¡Pum, pum, 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 pum! Y 35.000 likes en este vídeo ¡Le valió con la net! ¿Y esta Franera? ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, Franera, por el Franera! ¡Toma, en la camisa! ¡Sí, ahora no! ¡Ahora sí! Yo me hacía un cargador entero y yo le he dado tres balas ¡Vox! La punta ni aquí ¡Te me ha cascado, tío! Sí, será eso Estos dos no saben ni lo que hacen Bro, he llevado mi taxi y me voy ¿A dónde te vas, Franera? Que le tengo que decir nada ¡Alejado su maleta! Vale, vale, vale Te diría de esconderle Vale, yo diría de esconderle la maleta Es que aquí no se dará cuenta de nada Porque fijaros, está el árbol y no hay, no hay nada ¡Bro, me voy! Franera, ¿pero dónde te vas? ¡Bro! ¿Dónde te vas? Creo que se ha caído por ahí abajo la maleta ¿Para dónde te vas? La maleta, bro ¿Pero dónde te vas, Franera? No, me está esperando el taxi, bro Ya, pero yo te entiendo que te esté esperando el taxi ¿Pero qué quieres que yo te haga? ¿Pero que no hay absolutamente nada aquí por el jardín? Bro, no me toques la pula, bro Franera, si pierdes el tren, ¿qué pasa? Algo muy malo ¿Qué exactamente es algo muy malo? Que mi familia me mata, bro Bueno, también se puede ir andando ¿Dónde está tu pueblo, Franera? Vamos contigo andando a tu pueblo Hay cinco horas en coche Bueno, te digo que está en este jardín Así que ya puedes estar buscando ¡Carra, Franera! Tienes 30 segundos ¡Corre, corre, corre! Que el taxi te está esperando No me lo puedo llegar a creer tan rápido Bro, lo siento mucho Me voy Amigos Ha sido un placer Franera, no, no te vayas ¿Quién nos va a editar los vídeos ahora, Franera? Por favor, no te vayas Será un viaje complicado, Franera Nosotros siempre te recordaremos como el chico Que sufrió mil bromas de nuestro equipo Me voy Muchas gracias, Franera Adiós Y otra vez está pasando el helicóptero, tío Pero si es que mis primos se van a asustar otra vez Hermano, mi familia se va a asustar otra vez del helicóptero, no ¿Pero a dónde vas tú? Tú, tú, esto, esto es una liada Voy a hacer como que está enchufada Porque Franera no se ha ido Mirad, está el taxi ahí Franera va a subir Y le voy a planchar Obviamente esto no está encendido Y es simplemente una broma Obvio que puedo incluso llamar por teléfono Sí Me dicen que Franera va a perder el tren Simplemente es una broma Y Franera sabe que le estamos gastando bromas ¡Franera! Que se va el Cabify, bro Voy, no, bro El hombre se va, ¿eh? Se va Franera Nos lo acaba de decir ¡Una, Franera! Franera, aquí está enchufada Mira cómo corre ¡Adiós, Franera! Que tengas un buen viaje Y vuelve pronto, Franera Te echaremos mucho de menos Vuelve cargado de energía Para que te gastemos muchas bromas Y nos gastes tú a nosotros ¡Adiós, Franera! ¡Adiós! Y Franera se fue para siempre De la Five House Yo he ganado harta Mentira, he ganado yo ¡He ganado yo! Hagamos un piedra, papel, tijera Y el que gane Eligirá el petardo Piedra, papel, tijera ¡Pum! Una tres, ¿no? Bueno, vale Piedra, papel, tijera ¡Pum! ¡2-0! Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Vamos, 2-1! ¡No! Piedra, papel, tijera 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 ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos! Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Nacar, elige petardo Ya sabéis que probamos los petardos Porque vosotros superáis los retos de cada vídeo Con lo cual en este vídeo quiero más de 10.000 suscriptores al canal y más de 35.000 likes Obviamente todo eso para superar a Google, sí, sí, a Google La que haré elige un petardo A ver, visto que lo voy a estar haciendo poco a poco, estos de aquí los vamos a dejar para los siguientes vídeos si llegan a la meta de likes Creo que para empezar un poquito unos chispatruenos ¡Qué bueno! Por cierto, ha pasado una cosa súper curiosa y es que todos mis primos y mis primas se han asustado porque ha pasado un helicóptero Los petardos, una botella Y un reto Vamos a tirar un petardo cada uno Primero Nacar Después yo Y el que consiga reventar esa botella va a ganar el reto Antes de todo, esto lo hacemos con toda la seguridad Con la distancia adecuada Y si lo queréis hacer en vuestra casa, siempre con la supervisión de un adulto ¡Vamos Nacar, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ay! Está bien, está bien, está bien, está bien, ojo ¡Que revienta! A ver, ha petado cerca Pero bastante lejos de la botella Harta, es tu turno ¡Mi turno! ¡Ojo! ¡Oye, que me ha pasado! ¡Ah, te pasaste, wey! ¡Me pasé, me pasé, me pasé! ¡Ah, qué rabia! Para la segunda ronda vamos a juntar dos petardos ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué buena, qué buena! ¡Hay uno al lado! ¡No se ha encendido el otro, tío! Yo creo que me merezco tirar este individualmente ¡No se ha encendido, es verdad! Yo lo siento, Nacar, pero lo has perdido la oportunidad ¡No se ha encendido, pero lo he tirado! ¡Al lado! ¡Está al lado, está al 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 lado! ¡Sí! ¡Dios, la GoPro! ¡Uf! ¡Uf, no! Otra vez el mismo fallo, tío Este nos ha encendido, tío Tercera ronda Tres malditos petardos Y en vez de esa línea Los tiramos de esta ¡Ojo, ojo! Los encendió Los encendió Y están perfectos Están perfectos Están perfectos Hazme caso Tres, ¿vale? Los tres ¡Pum! Dos Tres Creo que es la botella de agua indestructible No, no, pues escúchame ¿Indestructible no? En mi turno, literalmente Voy a dejarlos aquí A ver qué pasa ¡Uf, los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Corre! ¡Corre! ¡Los tres van a explotar! ¡Los tres van a explotar! ¡Los tres van a explotar! ¡Dios! ¡Lo he metado a la botella! ¡En serio! ¡No le han hecho nada! ¡Que no le han hecho nada, tío! ¡La botella! ¡Si es que está perfecta! Esto se tiene que solucionar Ahora van dentro de la botella ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Corre, Nacar! ¡Corre, Nacar! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ha estado muy guapo! ¡Hola! 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 ¡Pero no he metado a la botella! ¡Sí, sí, sí! ¡Por debajo! ¡Mirad! ¡Han metido! ¡Mete la botella! ¡Corre, corre! ¡Mete otro! ¡Mete otro! ¡Que esto es guapísimo! ¡Corre, Nacar! ¡Que se va al agua! ¡Fuego de agua! ¡Corre! ¡Este es el Titanic! ¡Corre, Nacar! ¡Están bajo presión! ¡Están bajo presión! ¡Mételos ahí fuerte! ¡Mételos ahí fuerte! ¡Mételos ahí fuerte! ¡Uno! ¡Dale, dale al otro! ¡Uno dentro! ¡Uno dentro! ¡Uno dentro! ¡Corre, corre, Nacar! ¡Corre, corre! ¡Que reviente la botella! ¡Ya más! ¡Dios! ¡Dios, qué guapo! ¡Incluso yo votaría por meterle otro, eh! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Corre, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ahora sí! ¡Corre, Nacar! ¡Corre, Nacar! ¡Por qué? ¡Madre mía! ¡Botella arriba! ¡Cuidado! ¡Harta! Queda el último petardo ¡Vamos a algo especial! ¡Un tomate contra un petardo! ¡Vámonos ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que guapo! ¡Hala! ¡Oh, shit! ¡Dios! ¡El tomate! ¡Pobre tomate, Nacar! La gran pregunta es ¿Dónde están mis malditos dragones acuáticos? Sí que hay, pero es que no están todos ¿Habrán muertos? ¡No, por favor! Ya empezamos con la gente rara que empieza a tocar el timbre ¡Amigo mío! ¡Ya entiendo! ¡Ya entiendo por qué Amazon, mis amigos! ¿Pero qué te ha llegado? La verdad es que no lo sé ¡Vamos a verlos! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! Esto será mío hasta ¡Como que tuyo mi pobre caja! ¿Qué es eso? Dos paquetes de LEDs rojos Rojos como tienen que ser ya sabéis para qué es Es broma Y aquí dentro hay algo que no sé qué es A ver Pero yo tampoco sé lo que es Nacar con cuidado por favor Mis paquetes ¡Uuuh! ¡Una raqueta eléctrica! ¡Qué guapo! ¡Una raqueta eléctrica Nacar! ¿La quieres usar ahora? A ver Ahora, ahora no creo Eso sí Y si llegamos a los 10.000 nuevos suscriptores hoy Y a 35.000 likes en el vídeo de mañana La utilizaremos Pero además me ha llegado esta cosa que son stickers ¿Stickers para qué? Pues principalmente porque son stickers ¡Del maldito logo! ¡Desvive al máximo! ¡Ya hay un montonazo! Fijaros en la cantidad enorme que hay ¿Pero son pegatinas? Sí Vamos a pegar una en tu puerta Y esto va a ser una de las pistas más grandes de nuestra siguiente casa y de su nombre Porque sí La Five House llegará a su fin Pero bueno, habrá que personalizarla un poco con el hombre de harta, ¿no? Nacar, ¿me vas a dejar pegando pegatinas de Vive al máximo para coger tu comida? Sí Gracias ¿Quieres una pegatina? Hazme caso, hazme caso Pégale en la moto Pégale una en la moto Te lo pido por favor Te lo pido por favor Claro que sí ¿Sí? Esa es la máximo moto ¡Ojo en la máximo moto! ¡La máximo moto! ¡Sí! Así cuando vengas a nuestra casa sabrás que estás trayendo la comida a la mejor casa Vas a pegarlas todas Pega todas, pega todas La casa, la moto Y nosotros vivimos al máximo Después de un día tan, pero que tan divertido Toca dar una noticia súper, pero que súper triste Pero es la realidad Y es que mi familia de Ucrania se tiene que ir de esta casa No os preocupéis porque se van a casa mis padres Fijaros lo que ha hecho mi padre O sea, hay un montón de juguetes Sillas, bolsas con ropa Absolutamente de todo O sea, es impresionante Ya están todos aquí viendo un poco la tele Así que poco a poco se van preparando Ya tienen todas las mantas que les compramos La riñonera, los juguetes Absolutamente todo Por lo cual, perfecto De hecho ahí ya tienen las maletas preparadas en el coche Así que poco a poco Y esta que no para de ver cosas en ruso Faltan solamente meter esto en el coche Y fijaros que es súper, pero que súper cosas Las que llevan para ser una familia tan, pero que tan grande O sea, es que literalmente no llevan nada, ¿sabes? Pensándolo bien es totalmente normal Porque es que literal vienen desde su país Que han tenido que dejarlo absolutamente todo Y llevarse literalmente lo mínimo Por lo cual así está la situación Me da un palo Bueno, pues nada Me acaba de ver que me iba a regalar un maldito palo Donela, toma este palo Este palo es el palo ucraniano No, 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 no Cuidado, miradlo Miradlo, ¿qué haces con el palo? Pasiva Tema Uy, llevar aprendiendo de español poco a poco Te lo juro, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Mientras tanto se ha puesto a llover muchísimo Yo vuelvo a decir que a la S le da igual todo Sigue viendo sus dibujos Los demás súper nerviosos por irse Y es que a ella le da igual Fijaros, se está viendo los dibujos Dios, lo prometo que es la mejor Que nada, que os tenéis que ir los chavales Que os tenéis que ir Que os tenéis que ir Básicamente habían metido el coche para allá porque se ha puesto a llover y es que es normal, tío Lo que sí que tengo un poco de miedo es que cuando vayan por la carretera y se parlen a alguna colesolinera les puedan timar o les puedan robar Además lleva los cristales tintiados que eso en España es ilegal Pero bueno, no creo que pase absolutamente nada porque es que espero que los policías españoles entiendan la situación de que es que son personas que vienen de la guerra y punto pelota, ¿sabéis? Por lo cual espero que os haya encantado Pero que encantado Literal, me van a echar muchísimo pero que muchísimo de menos Pero bueno, es la hora de que mi familia de Ucrania que ha venido desde la guerra se vaya de mi casa Así que suscribiros absolutamente a todo el mundo al canal, dadle like Yo lo único que digo es que fijaros en estas criaturas tan pero que tan bonas ¿Vos llegáis con mis padres? ¿Entonces Daniel 6 horas? 6 horas hasta llegar a casa de mis padres Creemos que van a estar 100 pero que 100, 100, 100% muchísimo mejor en casa de mis padres Nos despedimos de Alex, chocado, 5 Así que nos vamos a despedir absolutamente todo Creo que se lo han pasado genial Hemos jugado un montonazo de juegos Nos hemos divertido muchísimo Ha estado Nadia ¿Van para dar los maquillajes Nadia? Por lo cual muchísimo espero que muchísimas gracias por absolutamente todo el apoyo que me habéis dado en los vídeos Tanto por todos los buenos comentarios que habéis puesto en todos y cada uno de los vídeos que hemos publicado Así que muchísimas, espero que muchísimas gracias Un aplauso para absolutamente todos Y ha sido harta, suscribiros al canal, dadle un abrazo a like Y adiós